Hola a todos, yo soy Natalia Villamizar, profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá y coeditora del libro Movilidad Urbana y Equidad Social en Ciudad Latinoamericana, evidencias, conceptos y métodos para ciudades más inclusivas. Este libro lo editamos junto con mis colegas Daniel Oviedo del University College London y Ana Marcela Ardila Pinto de la Universidad Federal de Minas Gerais, quienes como yo hacen parte de Intalil Clac, una red de investigadores dedicada a promover el derecho a la movilidad económica segura, inclusiva, sostenible y confiable. Este libro fue publicado recientemente en noviembre del 2020 por Emerald. Es el resultado de una colaboración ambiciosa de nivel internacional entre académicos de diversas disciplinas preocupados por los vínculos entre la movilidad urbana, la desigualdad social, la inclusión y la sostenibilidad en ciudades de las Américas. La movilidad juega un papel muy importante tanto en la configuración de la forma urbana como en la forma en que experimentamos nuestras ciudades. La distribución de medios de la movilidad determina en gran medida la capacidad de las personas en diferentes posiciones sociales y económicas para acceder a oportunidades y ejercer su derecho a la ciudad. América Latina en especial y otras ciudades en las Américas son un escenario muy importante para un examen crítico de estos vínculos entre la movilidad urbana y la equidad social. En el libro nosotros ofrecemos contribuciones en tres grandes áreas. La de dimensiones estructurales de la accesibilidad, la relación entre movilidad activa y accesibilidad local y la accesibilidad de movilidades emergentes. Los capítulos que analizan las dimensiones estructurales de accesibilidad se centran en el papel de la movilidad y el transporte como oportunidad para acceder a servicios y actividades urbanas. Las contribuciones que examinan la movilidad activa y la accesibilidad local enfatizan en la intersección entre formas sostenibles de transporte, equidad, salud, bienestar. Los trabajos sobre accesibilidad de las movilidades emergentes apuntan a comprender las necesidades y demandas de grupos de población muy específicos, cuya condición de vulnerabilidad representa un desafío para la equidad social en la formulación de políticas de movilidad en transporte. Algunos ejemplos de estas poblaciones vulnerables son las personas con enfermedad de salud mental, las personas con discapacidad y los niños. Yo quiero invitarlos a leer este libro que constituye un nuevo y emocionante recurso para académicos y profesionales y proporciona una colección equilibrada de estudios y casos y perspectivas comparados de la diversidad de realidades urbanas y experiencias de movilidad en ciudades de América Latina. Muchas gracias. Gracias.